Hola a todos, yo soy Carmen y les voy a estar hablando de este ukulele concierto de la marca Edithin. Este es el modelo Travel. Así es amigos, hoy les voy a estar hablando de este ukulele concierto de la marca Edithin. Este es el ukulele que Edithin conoce o tiene como Travel. El modelo es FTRBC. El ukulele es de cuerpo ultra delgado, como pueden ver es muy 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 delgadito. La manera del ukulele es la tapa es de abeto y el cuerpo es de caoba. Tiene una terminación o un binding en color negro en todo el cuerpo. Y en la tapa también tiene un binding en color negro pero con unas líneas en color blanco, muy bonito. El brazo y el clavijero son igualmente de caoba. Viene con clavijas de engranes cerrados y las clavijas son metálicas con botones de plástico en color café. Como pueden ver también el clavijero es el tradicional clavijero asimétrico de Edithin. Viene con cejillas de resina. El puente es de nogal. Y el diapason es de blackwood que es la aleación de Edithin. Viene con marcadores de posición desde el traste número 5. Este ukulele viene con 18 trastes. Y como pueden ver obviamente también la boca es el tradicional, la tradicional aleta de Edithin. Entonces ahorita les voy a enseñar como suena este ukulele. Edithin. 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 Así es amigos, este fue el ukulele concierto travel de Edithine. Si quieren saber más sobre este ukulele o más modelos de la marca Edithine, ya saben pueden visitarnos en www.yuxmx.com o también los pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Yux MX. Yo soy Carmen, que la buena música los acompaña. ¡Gracias!